Hoy no va a salir nada bien, ¿vale? Al menos seguimos teniendo derecho a calidades Este es el precio de estar bueno BandiWarrior Que llegas a casa cansado y en los streamings pues no da de sí Así que estoy desenfocado y fuera de cámara A ver, me la subo fuerte ahora mismo Yo voy con mi sándwich Tiki 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 Poco a poco Me quedan tres bogos Más o menos ¿Estás disfrutando o qué, Knuckles? ¿Te gusta verme cenar? ¿Te toca hacer esto más a menudo? Si quieres puedo hacer un streamings mientras como y mientras desayuno Y esta si quieres mientras merienda Ya, ya ¡Suscríbete al canal! Diréis Zex, ¿por qué te has apartado Y has muteado el micro? Porque estaba rebañando el plato con la lengua Y hacer esos ruidos Pues igual es desagradable, ¿vale? Pero no os preocupéis Porque aún falta la banana Van a ser muchas más con Zex modo dormido Y si hacemos stream de Sentados en la gracia del Den Ring esperando Las gracias dan calor, por cierto Yo lo sé, es una buena pregunta Vale, y si me la como de lado, así Entonces ya no te resultará tan excitante, ¿verdad? ¿No estacionarás? Para que quede ahí el bocado Dale, último trozo Me falta la botella de agua Ay, señor, que reventado que estoy ¿Puedo estar tan cansado? Además el entrenamiento de hoy no ha sido tan duro Además, qué mal Hoy el maestro ha venido tarde Ha venido como media hora puto de la tarde Y me ha tocado a mí dar el calentamiento y todo lo inicial Lo paso de mal Además, tengo un cinturón ya de grado alto, de color alto Pero como que yo no estoy acostumbrado a dar los calentamientos No la os había dado nunca Y me ha tocado hoy por primera vez Y no ha sido divertido O sea, ha sido como Bueno, vamos a correr Unas flexiones Abdominales Y luego ha sido Gracias por el follow, Don Aref Creo que eres el seguidor 1600 Enhorabuena Y ha sido como ¿Y ahora qué? Ya hemos dado patadas O sea, ya hemos hecho abdominales y todo ¿Y ahora qué? Ha sido como patadas Y de repente se me han olvidado todas las patadas Del temario Todas Después de cuatro años te encontré Pero si no he cambiado de nombre ni nada Si me has perdido es porque tú habías querido Ha sido tu culpa, no la mía A mí lo que más me gusta de fruta es la banana Y el melocotón Yo no te sé decir O sea, banana como mucha porque es práctica Melocotón este año he comido muy poco Si tuviera que decir una Sin tener en cuenta lo fácil o difícil que es pelarla Te diría el... El mango, yo creo El mango me mola mucho Pero es un engorro comerse mango Desde que hacían las guías de Dark Souls 3 Pues eso es un huevo de tiempo El mango está muy bueno La piña no me hace tanta gracia Es demasiado acidota Sí, lo típico de... No de las hostias Sino del decir De repente tengo que contarlo yo, ¿sabes? De hecho, el salud inicial lo he hecho mal Me he dado cuenta después Creo, no lo sé Pero bueno, luego ya después de mediar ha venido el maestro Y hemos estado haciendo saltos He ganado yo la competición de saltos Lo cual es extraño Porque no soy precisamente la persona más fácil del gimnasio Pero bueno Tier list de frutas Qué pereza La que quiero probar alguna vez es la... Creo que es la fruta de la pasión No ¿Cuál es? Buah, chaval No he escrito dónde tenía que escribir Es que tengo pulsado el Mayus con el cable, coño No, creo que no es la fruta de la pasión Bueno, la fruta de la pasión la tengo que probar Que la tengo también en la lista de cosas que no he probado Que entiendo que de aquí se comen las semillas Creo Semilla incluida No sé, me suena Pero la semilla de la pasión La fruta de la pasión no la he probado Y la otra que no he probado es la... La... La dragon fruit Creo que es Sí White pitaya Fruta del dragón Esa no la he probado Y no sé, me pica mucho la curiosidad Porque parece una valla de Pokémon Como mexicano no sabes lo mucho Me cuesta no alburearte Con eso de que comes mucho plátano Y de que te cuesta pelarla Me cuesta pelar el mango No la banana Pero eso no hace falta ser mexicano Para que tengas que meterte conmigo A ver Teníamos que ir A un sitio A unas ruinas Y desde esas ruinas Al oeste Al río Es verdad, chiqui Al río Tiene usted razón, caballera Muchas thank yous Primero aquí Tiene luego esta pelar la puta Me cago en la puta de horas La perversión Pues eso ya sabes Bandi Warrior Corta la altura de los cojones Y ya no tendrás problemas Para pelártela Ya no tendrás que pelártela Cero problemas Troisius Piedra de santuario Vale, guay Eh... ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí, el río El río ¿Cómo de alto estamos? Menos alto de lo que creía Pero no creo que se baje por aquí Tengo que hacerme judío Pues te cocinaremos al vapor Chisterazzi Ay, 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 ay Pues estuve hablando ayer Con la amiga esta que tengo en Holanda La que voy a visitar Este es nuevo ¡Mirad el sombrero! Vale, no Es que pensaba que era como el de Los de Dark Souls 3 Pero no lo es ¿Qué es esto? Cullo de tortuga macerado Aumenta temporalmente La operación de resistencia ¡Qué gore, tío! Pañuelo de bandizo Manuel de... No, me va a llevar el tarro Esto voy a tenerlo Y... Nota cuadrijas de fuego No sé qué es esto Eh... Pañuelo de bandizo Bueno, estaría mal Para una build O para un... Yo que sé Para una... Un poquito de... De Fashion Souls Eso que está... Está hablando con la amiga esta que visitó la semana que viene en Holanda Y me dice ¿Qué te gustaría probar? No sé qué Tal y cual De comida Porque debe ser que la comida típica de Holanda Pues no se la conoce O debe ser una mierda Y le digo Pues no sé No tengo ninguna preferencia Y de repente se me ocurre la idea De que Sigo teniendo pendiente El visitar un... Una barbacoa coreana Que sé que alguna vez le hemos hablado y me habéis dicho que es una mierda Pero yo que sé Quiero probarlo igualmente Eso Y los garitos de sopa china Estos que Te pegas cuatro horas comiendo y tal y cual Y me dice Hostia Pues hay una de comida coreana No sé qué Eh... Pero se ve que no había ido Me dice Va pues vamos vamos Yo venga De puta madre vamos Pero esos sitios suelen ser caros Esto se lo dije yo Estos sitios suelen ser caros Esto lo hablamos hace algunos días Y hoy me dice Hostia Igual habría que mirar el sitio de comida coreana Le digo Sí O sea que así que reservar lo que sea Es lo primero que me dice Hostia colega Que son 36 pavos por cabeza Y le digo Te lo dije Me dice Si vamos a ese sitio No vamos a ninguno más Y le digo Jodo cabrona Menos mal que voy de visita Si fuera para otra cosa Podría gastarse cuatro perrigas en cenar ¿Sabes? A ver 36 euros es un dinero importante Eso Lo admito Pero Lo de ir sola a ese sitio Y ya ninguno más Como jodo Tacaña eh Eh... Vale estamos a la altura del río Así que no sé Iremos a otro lado Le he dicho también que tengo Tengo un poco de mono de subway Que hace muchísimo que no Como en el subway Así que yo que sé Ya veremos Es por el otro lado A ver si puedo saltar desde esta tumba Anda mira Y ahí nos indican una cueva A ver un momento ¿Llegaré desde aquí con un salto? Ni de putísima coña tú No huele a trambólico Vamos a ver tiempo Pizza, pizza Pizza... No, no me apetece pizza La verdad Se dice que le cuesta pelarla Madre mía Mete una buena pizza Como las de Jeffrey Epstein No sé qué pizzas son esas No sé si quiero saberlo Otro curioso El pan del subway Ya es catalogado como el pastel De todo el azúcar Que tiene No jodas ¿En serio? Tanto azúcar Tiene el puto subway Eh... Se me ha quedado pillado El ratón Ahí está Bueno Barrar el ratón Eh... Voy a dar vueltas ¿Vale? Para coño Subway breath Esto fue en el 2020 También os lo digo Pero dice que tiene Demasiado azúcar Para ser legalmente Definido como pan ¿Qué dices, tío? Tiene un 10% Del peso en harina En pan Hostia puta 100 gramos de De azúcar Por cada kilo de harina ¿Qué dices, tío? Tendría que ser un 2% Yo solía ir al subway Hace muchísimos años Cuando los dinosaurios Todavía caminaban por la tierra Con un grupo de amigos Al subway Que hay aquí en el caracol En Zaragoza Pero lo cerraron Y dejé de ir Y aparte dejé de hablar Con estos colegas Y estaba bueno La verdad es que me sabía muy bueno El... El... El pollo teriyaki Hostia, estaba buenísimo La verdad No sé, me gustaba mucho Pero no sabía que tenía Dantísimo azúcar Joder Está mirando a ver Sí que en teriyaki De 30 centímetros Tiene 600 calorías Pues me parecen pocas Para lo que es 88 gramos de carbohidratos Y 44 de proteínas Esto según Alguien que ha metido En MyFitnessPal ¿Sabes? ¿Cuántos son 12 pulgadas? Vale, 30 A ver, un momento Es que, voy a mirar Subway tiene Valores nutricionales En Subway Serving Size No quiero ver A ver, su heteriyaki ¿Por qué no ponen la longitud, tío? Es que aquí dice Serving Size Esto no sé No sé qué Serving Size Es esta, tío Pero bueno Dicen aquí en Reddit ¿Qué? 640 calorías Por 30 centímetros Eso sí me empieza a parecer Más razonable ¿Ya te has leído Change Oman? Yo, Trambólico Con todo lo que aporto Al stream Yo debería premiarme Con un VIP o algo así No, Trambólico No te calientes O sea, no No me vengas con películas Porque tu misión En la vida Ahora mismo Para ser VIP Es leerte Change Oman Mientras no te leas Change Oman Ni VIP ni Bob ¿Sabes? Change Oman Primero Luego ya El VIP Eso es una gracia Sí, está activada ya Pero Yo qué sé, tío Si estoy de viaje Pues un día de subway Tampoco está tan mal ¿Sabes? Esta mañana he pesado 87,4 kilos O sea que voy bajando poco a poco Y eso que tú tienes objetivo Y misión específica Que hay gente que aquí Ha sido VIP por Por combustión espontánea Prácticamente, ¿sabes? Ala, a este no le puedo poner Vela Supongo que es porque Es la mazmorra de ahí abajo Tú decides mi maestra Acabo de quedarse varada Y en otra clase Veo tu stream O leo CSM O ves el stream Y luego lees CSM O ves el stream Y no eres VIP Tú verás Es tu elección, Trambólico No la mía Yo soy VIP De mi corazón Yo puedo Yo soy especial ¿Solo tienes dos horas? Ah, pues nada No VIP for you Por lo menos no hoy O sea, aparte El VIP todavía no es importante Sería importante el día Que me haga famoso Y esté con las beaches Y con los barcos Y con mil millones de personas Viéndome Ese día igual sí que te interesa ser VIP Para cuando Tenga que limitar el chat A suscriptores o algo así Para poder limitarlo Creo que se puede limitar también a Ah, ya me saldrá A VIPs y suscriptores Ese día sí que a lo mejor Os interesa tener VIP Casi le caigo encima Ah, que es un muerto Vale Carne de cuello de tortuga Ah, guapísimo 75-8 Tengo cálculo Uf, cálculo Disfruta Pues no hay mucho ¡Ahí va! El tallo del brócoli Y poco más No hay mucho, ¿no? Un poco Un poco decepcionante El final del río Si me lo preguntas No ha sido para tanto La verdad ¡Ah, mira! Hombre, que se ha sido para tantos Ahí hay una cueva ¡Ah! Guapísima, ¿eh? Ya sabía yo Que aquí tenía que haber algo Cueva de alta selda Yo pesadilla De todo el pito Que me metió Un joven durante dos horas seguidas Ya te lo diré cuando llegue Eso se decide En un consejo Entre los VIPs Los administradores Tiene que ser decisión de todos Si uno vota negativo Nada Tiene que ser después Ser aprobado por Fex Así que jodido va a ser Eh, eh, eh Si tiene que ser aprobado Por mí con V Estamos jodidos Porque no lo voy a aprobar En la puta vida Creo que aún el pantano No se va a acceder No lo sé Yo creo que sí A ver, es que tiene sentido Te quiero decir Ahora mismo tengo Tres posibilidades Aquí me parten la boca Ya hemos visto Que me parten la boca Súper fuerte Aquí es donde te dirigen Las gracias Después de Goldrick Goldrick Es el Caramierda, coño Y aquí abajo No me mandan ¿Sabes? O sea La ruta lógica Va por aquí ¿Sabes? Igual podemos ir hoy A probar aquí un tiento A ver qué hay Pero yo creo que no es Por ahí abajo Tiene una lámpara Utiliza la antorcha Como si lo estuviera Escuchando ahora mismo ¿A ver qué hay La zona de abajo Es safe Sí, safe Mis cojones Son safe Y esto lo estoy atacando Con la mano cambiada ¿Sabes? La zona de abajo es opcional Primer aviso Si es el pantano Yo es que creo que es el pantano No sé O sea Tiene sentido que From Software Intente marcar un Un camino a seguir Y el camino a seguir Parece que está marcando Uy, uy, uy Cuánta sangre ¡Aaah! Escúchame Este es el consejo de Dios ¡Aaah! 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 Las sombra puertas Nivel 3 Están Las sombra puertas Nivel 3 Las sombra puertas No sé qué coño es eso Runa dorada ¡Uno! ¿Cómo coño sale Una sombra piedra Nivel 9 en el pantano? Pues porque Te tienen que ir poniendo Cosas de nivel alto De vez en cuando, tío No sé Tiene sentido Que te pongan una Si me dijeras Que te ponen 17 Bien, pero una ¿Viste lo de que Putin Quiere cargarse a Europa Reventando Chernobyl? ¡No! ¿En serio? ¿Dicho eso? No me lo creo Ahora lo comprobaré Seguro que no es un bulo Andy Warrior Eso huele a bulo, eh Y ahora he tirado misiles A los restos ¡Hola Toxic Tears! Verdad Pero esta no es la Dragon Slayer, eh Toxic Esta es la Esta es simplemente La espada de hierro De la era dorada De woods La Dragon Slayer No sé si está Creo que no Joder Una mierda, eh Con esta Lamparita del carajo ¿Ves a fake news? ¿Se pete a Europa? ¿Es como una nuclear? ¿Se es nuclear? Sí No sé Ya veremos qué hacen A ver Tampoco sé hasta qué punto Petar Chernobyl Permitiría Reventar toda Europa, eh O sea A ver Estamos hablando de reventar Mucha reventada ahí O sea No sé si llega tanto O sea Entiendo si La explosión sería fuerte Seguramente reventaría Unos cuantos kilómetros A la redonda Seguramente El viento se llevaría Buena parte de la radiación Por ahí Pero tanto como para petar Europa Aparte recuerda La mina que te llevó Al pantano Al pantano Me llevo a la mina No No, 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 no El teletransporte fue aquí, eh Fue a la mina de cristal de Celia Trampólico Fue aquí Tenía un bar piedras de nivel 4 Ah, este pantano Claro Es que esto también es un pantano Lo han explicado bien Le han estado disparando Pero querían cortar los suministros O cronio No van a reventar el reactor Probaron un incendio Cerca de un generador Y no dejaron Que los números lo apagaran Si Francia ya le tuvo Un gran desastre Imagínate Es más fuerte No sé Ya veremos lo que hace No creo que Putin Se quiera meter En una guerra nuclear, eh O sea Si nos metemos ahora mismo En una guerra nuclear Peta al mundo, ¿sabes? Nos lo cargamos ya del todo Uy, ¿esto? Eh, escúchame Esto parece una mazmorra normal Pero esto está Está creciendo en verdad Lo duro muy rápidamente El pantano es bien rápida Es el nivel 3 Por eso creo que Caliz Va después La zona de abajo es opcional Y ya vas más tarde Y ya vas tarde ¿Que voy tarde de que Tengo mucho nivel? ¿O de qué? ¿O de que voy más tarde Porque tengo que ir En otro momento? Ah, que voy sobrado A la de abajo ¡Aquí! ¡Abajo! Me puede haber sobrado ya Pues entonces Tendré que hacerla ya Para que no se me complique Mucho más Uy, ahí también Mucha sangre ¡Onda! Lo que tenemos aquí Lo sobradísimo está pensada Para antes de Goldick Joder Te pongo incentivo Para que vayas ya No, ni se te ocurra Decirme lo que hay ahí Creo que vamos a ir A la parte de abajo ¡Ah! No hueles Si no iremos abajo Y más si es opcional Si me la quito ya ¿Tengo que saltar ahí? Tengo que hacer parkour Para bajar Esto es muy complicado En su momento Chernobyl Pudo haberse cargado Europa Ya que estuvo Por contaminar Una de las fuentes Principales de agua Ya, eso sí A nivel desastre natural Sería una putada goma Pero ¿A dónde estamos yendo, tío? Un tílogo que vuele Y se muere de caída A ver, pero aunque vuele Si se pega un hostio En contra del suelo Se muere, ¿sabes? Jo, estaría guapísimo Que se apagara la antorcha Yo lo último que he visto Ha sido que la OTAN Se ha hecho caquita Y no va a actuar Porque dice que es defensiva Y no ofensiva No va a enviar misiles Ni tropas Ni nada Que es defensiva y no ofensiva ¿Cómo? Hice una simulación De un ataque nuclear Aquí no referimos Con simulación Ahora nuclear Ay, 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 ay Todos Estados Unidos O sea, Estados Unidos Europa Y Rusia se va a la mierda Ya, por eso digo O sea Jugársela con nuque Es jugársela mucho en general O sea, la radiación vuela, tío Y si tiras un nuque como las bombas Tsar, puede ser Las Tsar Las bombas del copón La bomba del Tsar Creo que era Que había como tres en el mundo Una la tiene en un museo en Rusia Era como de 50 megatones, creo Que sí, 50 megatones Te tiran uno de esos Y escúchame, petan todo, ¿sabes? Pero es que si tiran una de esas Es que se te va a la olla, ¿sabes? O sea, revientan demasiadas cosas Es una explosión más grande Que el puto monte de Vereste, ¿sabes? Técnicamente, si Putin hace explotar a Chernobyl Lo cuenta como nuclear ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que en Dark Souls 2 La antorcha se apagaba el rodar en agua O pasar por debajo Pues aquí no ¿Será que llega hasta Latam la radiación? Pues no creo que llegue hasta Latinoamérica Pero... Sería tremenda jodienda, ¿eh? No se nos flotaba la frontera El sur No se nos olvida Monterrey No sé de qué estáis hablando, la verdad Vale, aquí arriba Hemos cogido la runa 4 Ya tenemos que seguir bajando Entiendo que por aquí podemos caminar No, hay como un pequeño Aquí ¡Buah! Mi mayor enemigo, el parkour Eh... ¡Bien! Soy un puto ninja Eh... No me gusta que haya murciélagos por los lados Vamos a hacer un poquito el hack del arco Así nos olvidamos de ellos Perfecto La simulación y que México estaba... A salvo por poco Solo se desvanecía un estado de este Monterrey Eso sí peta a Chernobyl, dices Estoy detrás tuyo, ¿no te das cuenta, tío? Shamsir ¡Qué chula, ¿no? Esta Espada curva con un filo fino y bastante ancho Es ligera de peso A pesar de su gran tamaño Vale Fatan, ¿no? Pero más o menos sería zona de radiación por la nueva nuclear La pasa por la guerra Sería fatal en el momento Oye, tenemos procesos de confianza Mi mayor enemigo es el cansancio ¡Oh, las Kerch! En caso de que Rusia y Estados Unidos Y Europa entre en una guerra nuclear No sé Que yo creo que no van a entrar en una guerra nuclear Que es que es mucho marrón para todos los bandos, tío O sea, yo creo que lo van a evitar A todísima costa Es que no gana nadie con una guerra nuclear, ¿sabes? Me faltan cosas aquí, ¿eh? O sea, ya hay un cuerpo que se ha quedado sin coger Bueno, no es mucho lo que falta Estoy enamorado del... Del So ¿Cómo que del So? Vale Oye, si está duro Bueno, vale Iba a decir, está durísimo No está tan duro Ha sido solo por, no sé El inicio o algo Pues le partimos los tobillos No Vale Me siento un poco ¡Uy! ¡Qué hostia! Le he metido a pavo ¡Oh, oh! ¡Pero qué hostia! 4.600 de daño ¡Eso! ¡Se consume en el abismo! ¡Madre mía! Menta la potencia de ataque con una carga de equipamiento menor Esto es para mí Hemos venido aquí tarde, ¿eh? Y yo que pensaba que había que subirse por los lados o algo así Cuando he visto las notas por ahí ¡Madre mía! Pobre golem, tío El humillado Le hemos partido los tendones del tobillo Y luego le hemos metido un palo en el pecho ¡Vamos! ¡Vamos!